...de los samuráis, ¿no es así chicos? Decían soñar los operadores. Bueno, que el director técnico de los halcones aún no ha dado oficialmente la formación de su equipo, pero yo, Joaquín Costa, tengo datos confiables de que Rafael Fierro será el elegido para defender el arco de los halcones. Ah, listo. Te apuesto que los samuráis les hacen cinco veces. ...de que Francisco Velázquez incorpore a 14 entre los 11 titulares. Este dato no está confirmado aún, pero bueno, Joaquín Costa tiene esos pequeños datos. ¿Catorce va a ser? ¿Perdad? ¿Qué quiere eso, Pedro? Vive, pero se imagina algo en lo antiguo que vamos a hacer, mira. ¡Claramente, lo vive! ¡Cordame, chicos! ¡Voy por Joaquín Costa!